Música Amigos el dia de hoy les presento la pagina que se llama robuxhero.com En esta pagina ustedes chicos van a poder ganar robux de manera muy facil Simplemente completando tareas, viendo videos, descargando aplicaciones Probando unos 2 que 3 juegos La verdad esta muy recomendable chicos esta pagina para las personas que no tienen presupuesto para comprar robux De esta manera ustedes ponen robuxhero.com acá en la arriba Y simplemente por completar esas encuestas ya van a estar ganando los robux que se les muestra acá abajo Bueno acá a la derecha Y solamente para retirar ocupan entrar aquí donde dice retirar Y aquí ustedes les va a salir su presupuesto Por ejemplo yo actualmente no tengo 0 robux así que no me dicen nada Pero ustedes por ejemplo si junto 80 robux me van a dar 24 robux max Solamente porque hay un bonus que dice el 30% de bonus en game pass por la compra Entonces ustedes lo que tienen que hacer es editar aquí un game pass que tengan en su plaza Y solamente le dan a King Withdrawal para retirar ¿no? La verdad chicos es muy bueno esta pagina porque también hacen sorteos Hacen un montón de cosas chicos realmente se los recomiendo demasiado Ya saben que si no funcionara no se los estuviera recomendando Y pues nada chicos ahora si continuamos con este video Muy buena gente de YouTube ¿Cómo están amigos? Estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chicos hago este video solamente para avisarles Que van a ver al parecer dos eventos de Halloween aquí en Shindolife Creo que ya se ha tardado un poco en sacar ese evento Así que posiblemente puede salir este sábado que se viene, que se aproxima Bueno ahorita les voy a mostrar las pruebas Pero creo que ya se han tardado en sacarlo ¿Por qué? Porque ya casi estamos a 31 de octubre que vendría siendo Halloween ¿no? Entonces este evento yo creo que lo máximo que podría tardar sería esta semana Este sábado ya debería salir Aquí ahorita les voy a poner las pruebas Vámonos para acá Bueno nos vamos para acá a su Twitter y aquí vean lo que dice Dice planea dos actualizaciones con temas de Halloween La verdad pues aquí mucha gente pues se ha puesto pues cosas como de Halloween ¿no? Pero realmente no sé si esta actualización de Halloween puede llegar este sábado Esperemos que sí porque pues si vemos acá el horario Digo el calendario perdón Si vemos acá el calendario podemos ver que faltan todavía unos días para el 31 Y pues chicos no sé cuánto voy a durar este evento Pero acá tenemos más cositas Vean lo que dice Una barra de búsqueda para la bolsa de Bloodline será bastante útil O sea que sí chicos O sea por ejemplo yo si quiero estoy por acá Y no sé quiero buscar un Bloodline por aquí Y yo sé que tengo que bajar un montón para encontrar uno Y me sé el nombre pues aquí una barra de búsqueda y poner no sé Sengoku que se yo Algo así algo así por el estilo La verdad eso sí va a ser muy útil Ya que pues la verdad es algo que sí es necesario Y por acá chicos por acá este men creo que es algo de Royal Games Realmente sí es como que un staff o no sé Acá hizo algo supuestamente a los ojos supuestamente Dice Deky Trout dibujó mi IRL en un personaje de Jojo en el fondo de NA Bueno eso no realmente nomás lo puse para que vieran que es algo oficial Acá el perfil pues tiene casi 200k de seguidores Y por aquí chicos vean lo que dice Tal vez agreguemos una opción para almacenar Royal Coins, Spins y Río más tarde también ¿A qué se refiere con esto? O sea que si ustedes ya tienen 500 Spins Los que no tienen Spins Toraje Pues si llega a salir otro código Puedan guardar esos Spins en alguna cajita En algo así para poder guardarlos Igual los Royal Coins ya ven que tienen el límite de 200 Pues que se puedan guardar no sé qué sé yo 1.50 y así pueden no sé tener más espacio ¿no? Y pues el último Twitter chicos El último Twitter es algo así que la verdad no sé si lo vayan a implementar Pero van a cambiar el modo AFK Vean por acá lo que dice Los apartamentos que llegan a Shindo reemplazarán el modo de juego de recompensas gratuitas ¿A qué se refieren con esto? Es donde es el Free Rewards Donde supuestamente ganas Spins y monedas Río Solamente por dejar tu computadora prendida Aquí dice Va a ser un jugador guardar atuendos, ojos personalizados, capas, ropa personalizada, etc Recompensas AFK durmiendo Reemplaza las recompensas AFK que vendrá siendo los Free Rewards Y por acá más abajito nos dice Todavía no podrás personalizar el apartamento Tal vez Sí pues chicos la verdad no sé cómo la vean ustedes Pero para este fin de semana esperamos un evento Y no sé si el otro vaya a ser el mero día de Halloween Pero posiblemente sí Y pues creo que esto sería todo chicos Espero les haya gustado el video Muy informativo la verdad En unos 10 o 20 minutos nos vemos en directo en Trovo Y aquí en Youtube para que se hicieran una vuelta Por si quieren buscarse al Kuramita Ahí nos vamos a quedar hasta el Kurama del Mal Para los que no tengan bichos son cordialmente invitados Y pues nos vemos en el próximo video chicos Los quiero, se cuidan, adiós ¡Gracias!